Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, este lunes en entrevista para Expreso 24 séptimos, el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, Israel Yamar Meseguer, afirmó que la guerra comercial iniciada por Estados Unidos al aplicar nuevos aranceles a productos como el acero y aluminio, son medidas que de momento no afectarán a México en materia económica. Sin embargo, el especialista advirtió estas medidas son solo el inicio de una política de proteccionismo económico que prometió durante su campaña el presidente Donald Trump. A continuación la entrevista EXPRD de AWJUN 2018 Calificar la nota 0 rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp